Música 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 ¿Qué es lo comido? La gente da para que hay algo más utiliza a que jamás hayos controlado y viene, ¿verdad? Música Dame mi carta Es una merda Pero Están brancos ¿Qué quiere decir esto? No le has escrito nada Quiere decir que tu hijo no te lo hace lo suficiente Como para dar tu carasco este destino ¿Qué es lo que me dejó? ¿Qué es lo que me dejó de llevar con sus amigos o algo así? No No Debes admirarte de tu armadura Para que no me están Como esto y a Cristóbal les da igual si me la quito o no Hazlo por ti mismo ¡Anímate! ¡Vamos! Yo creo que puedes lograrlo Tienes razón, hermano Tengo que liberarme de esta armadura por mí mismo ¿Qué puedo hacer? Vas a visitar a Pardos Rubéns y al final llegarás a la montaña Bueno, ya lo experimentarás Y irá a la beca y te dará de comer a la ardilla ¿Qué pretendes? ¿Acabar de sobre la ardilla? ¿Qué si no? Vas a visitar a las nueces y las pasarás por tu visera Yo he estado en el camino muchas veces Y he llegado a la cima de la montaña Yo conozco el camino Y estallaré Abrirá las puertas de los tres castillos que bloquearán mi camino No sé Habrá una princesa en cada castillo Mataré a Rúm que la retire y la rescataré Y si eres con lo mismo ¡Basta! No habrá princesa sin ninguno de estos castillos En estos momentos no estás capacitado para rescatar a ninguna princesa Tienes que aprender a salvarte tú mismo Bueno, la princesa llevas a los rubros Los observas y atraviesas los castillos ¡Gastarás toda tu energía, Brenda! ¡Pongámonos en marcha al reino de Portugués! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!